No pasa un día en que Kiko Hernández no recuerde a su amiga Mila Chiménez y este sábado ha querido hacerle un emotivo homenaje públicamente. Kiko Hernández está viviendo sus horas más bajas. El colaborador de televisión reconocía hace algunas semanas que la muerte de Mila Chiménez y después la de su amiga Begoña Sierra le habían sumido en una profunda tristeza, no puedo más, le reconocía a Jorge Javier Vázquez con los ojos repletos de lágrimas minutos antes de iniciar un tiempo de descanso muy necesario para su salud mental. De vuelta al trabajo, Kiko Hernández no ha dudado en hacer público ese recuerdo diario que tiene a Mila Chiménez. A punto de cumplirse cinco meses de su partida, el colaborador todavía no puede imaginar su vida sin ella. Muy reacio a hacer exhibición de sus sentimientos, el madrileño ha hecho una excepción y ha rescatado uno de los míticos vídeos de la colaboradora en el plató de Sálvame y lo ha acompañado de un breve texto donde queda patente el cariño incondicional que le tiene. Quedaría porque todo fuera como antes. Quedaría por volver a abrazarte. Quedaría porque nunca dejes de mirarme. Quedaría si pudiera besarte, no te olvido amiga, ha escrito las reacciones no se han hecho esperar y es que si algo ha conseguido Mila Chiménez es dejar una huella imborrable en el corazón de los que la conocieron. Se la echa mucho de menos, ha escrito Kiko Rivera. Ella está ahí contigo, le ha animado a Nabel Pantoja o no habrá otra igual, ha dejado claro su compañero Rafa Mora. Kiko Hernández no es el único miembro del clan Sálvame que recuerda a diario a Mila Chiménez. Hace solo unas semanas era el propio Jorge Javier Vázquez quien a través de su blog personal en lecturas reconocía sentirse más solo que nunca tras el fallecimiento de la que para él era mucho más que una amiga. Kiko Hernández no es el único miembro del clan Sálvame que recuerda a mi